1, 2, 3, 4 Sabina Algunas veces vuelo yo otra vez Me arrastro demasiado atrás del suelo Y algunas madrugadas me desvelo Y ando como un gato en celo Patrullando la ciudad En busca de una gatita Y en esa hora maldita en que los bares A punto están de cerrar Cuando el alma necesita Hay un cuerpo que acaricia Algunas veces vivo yo otra vez La vida se me va con lo que escribo Algunas veces busco un adjetivo Inspirado y posesivo Que te arañe el corazón Luego arrojo mi mensaje Se lo lleva de equipaje una botella Al mar de tu incomprensión No quiero hacerte chanta que solo quiero Ay, regalarte una canción Algunas veces suelo recostar Mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Que se llama soledad Y le hablo de esa amante inoportuna Un gusano Un gusano en la fruta del manzano Prohibido del padre Adán O duermo y dejo la puerta De mi habitación abierta Por si acaso Se te ocurre regresar Más raro fue aquel verano Ay, que no paro de neva Alguna vez se suelo recostar Mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Que se llama soledad Y le hablo de esa amante enoportuna Gracias por ver el video.